¡Suscríbete al canal! Se encuentran por ahí dos corrientes de aire, frío y caliente, o sea la humedad de la lluvia, pues se viene el aire y la tierra, bueno el aire y levanta la tierra. Muy rápida para levantarse esta. Es la primera vía florida esta. Sí. Ahí está la tierra señores, de nuevo se vino la tierra a mi torreón querido. Sí. Ahí está la tierra. Te voy a tomar todo el trono, ¿qué hagas? Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 Hay una mujer por ahí. Pues parece que no va a llover señores Pura tierra Pura tierra Bonita Mira que bonito se ve el cielo Empolvado Pero yo sé que no sebran el canal de todo el tiempo Es lo que ha armado Esto nomás estaba esperando que se sequen los necesitos para poner plantas o poner palmas ¿Ya pasaron de que la haya viste? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Todo hay que pagar agua en las esquinas el papelito vamos para que te pidas un un electrolito aquí la tienda no me quería agarrar los billetes y así en la cajera me hice 3D hasta que los agarró me hice 3D hasta que los agarró